Shalom queridos hermanos y hermanas Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan a través de este canal en YouTube, LOJ Society Issachar. Yo soy Alonso de la Sociedad de León de la Tribu de Yuda, de su Majestad Imperial Qelamawi Hal Selassi. Vamos a continuar con este estudio del Shabbat, el sábado mayo 22 al 23 de 2015, el cual contiene la lectura semanal Rastafari número 34. Igual es esta lectura que inicia el cuarto libro de Moisés, comúnmente llamado Los Números. La lectura es titulada En el Desierto, en el Hebreo el título es Bamidbar, y en el Itiope, en el Amhárico, es titulada Metrepetá. Nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento, a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. El completo capítulo es en relación al tema que presentamos hoy. Debemos mencionar que esta lectura en particular, 1 Corintios 12, no va a aparecer en la lista de lecturas semanales Rastafari para el estudio número 34 en el desierto. Sin embargo, es en relación al estudio para este sábado. En los números, Moisés hace un encabezamiento, una cuenta de la congregación de los hijos de Israel, y nos da la orden acerca del encampamento de la congregación de los hijos de Israel en el desierto. Por extensión, significa el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por cuál razón? El primer verso de 1 Corintios dice así. 1 Corintios capítulo 12 dice, y acercas de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoráis. Pablo continúa comunicando a nosotros que todos, llamados Rastafari, formamos parte del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Todos somos miembros. Y es necesario que cada quien lea el completo capítulo por sí mismos para que tengan un mejor entendimiento de lo que hablamos. Lo único que queremos recibir de esto, al menos, expresar o comunicar a quien nos acompañe, es que todos tenemos dones espirituales y todos, como llamado Rastafari, tenemos responsabilidades. La responsabilidad del trabajo que debemos llevar a cabo hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios, Jehová, Yahweh, Yahweh, Rastafari, esa responsabilidad es en relación al don espiritual. Pablo nos dice que hay muchos distintos tipos de dones espirituales y todos son del Espíritu y los somos de recibir por herencia. Y incluye Pablo diciendo que, pero procurad los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. O sea, se vale que todos deseemos tener los mejores dones, pero sea así la voluntad de uno, todos somos miembros formando el mismo cuerpo y todos somos igualmente significantes y de igual de importantes para el cuerpo. Si nos falta uno, no podemos funcionar completamente. Así es de que, si algo queremos recibir de esto o comunicar a todos, es que todos tenemos trabajos que aportamos al cuerpo, todos siendo miembros del mismo cuerpo, llamado Rastafari. Rastafari. Por más pequeño que creamos o supongamos que el trabajo es el que nosotros aportamos, no lo es así. No debemos de menospreciar nuestra parte como miembros en el cuerpo de Cristo Jesús. Por más pequeño que parezca ser, uno no puede funcionar sin el otro. De hecho, el pastor, teniendo 100 ovejas, cuando pierde una, le importa más, le pone más importancia y se regocia en encontrar a la que se perdió, contrario a los que están presentes. Es un ejemplo de cómo, si nos hace falta un pequeño trabajo, suponiendo lo ser pequeño, es de gran importancia. De hecho, hay un verso aquí donde dice, a ver, un segundo. Dice, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y para respaldar esta posición acerca de lo que hablamos, de que nadie es menos que el otro. Así es de que, lo que podamos hacer para cumplir nuestros trabajos a nuestro llamado, adelante y háganlo, sin pensar que es muy pequeño, o pensar que algunos otros aportan trabajos más grandes. No es así. Todos ocupamos ser lo que hemos sido llamados ser, para completar un cuerpo sólido que funcione completamente. Ahora vean aquí lo que tenemos que comunicar acerca del libro del profeta Miquias, capítulo 5, verso 2. Esperemos esto nos respalde acerca de nuestra posición y que entiendamos que no debemos menospreciarnos a nosotros mismos, todos formando parte del mismo cuerpo, siendo miembros, trabajando juntos. No hay nadie muy chico, vean aquí, que dice Jehová, nuestro Dios, Yahweh, dice, Mas tú, Bethlehem, Éfrata, esta ciudad, Bethlehem, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Yuda, Miles y miles y miles en Yuda, de la pequeña Bethlehem, Éfrata, dice Jehová, nuestro Dios, dice, Yahweh, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esperemos que entiendan lo que intentamos comunicar acerca de esto. Incluso de la ciudad más chiquita, Bethlehem, Éfrata, pequeña entre los millares, entre los miles y miles en Yuda, de ella le saldrá a él, a Yahweh, a nuestro Dios Jehová, Jehová, nuestro Dios, uno es, a él le saldrá de ella, pequeña entre los millares de Yuda, el que es de ser Señor en Israel. Para continuar, vamos a ver lo que tiene que decir Su Majestad Imperial, Edamao y Hanselasia, acerca del tema. Y esta es una pregunta que le hacen en una intervista, diciendo, preguntando, Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué esperas de la iglesia? Su Majestad Imperial dice, La iglesia no es solo un edificio, la iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos. Vean aquí, vamos a pasar tan solo un segundo para establecer uno de los primeros rudimentos de las palabras de Dios, todo llamado Rastafari. Su Majestad Imperial, dice la iglesia, es el fiel cumplimiento de la vida cristiana. La pregunta se refiere al cuerpo de Cristo, de Cristo Jesús, no de nadie más. Como llamado Rastafari debemos de recibir esto, por lo que es verdad y requerido. Su Majestad Imperial no testifica a nadie más que a Cristo Jesús, como esa vida ejemplar, que todo hombre debe hacer lo máximo en sus esfuerzos humanos para vivir lo más cerca posible a ese buen ejemplo que Él. Bueno, continuando dice, Así como el nombre aplica al edificio, también nuestro corazón es la iglesia. También nuestro corazón es la iglesia en donde Dios habita. Después que nuestro intachable, inocente creador fue enviado al mundo por su Padre, entonces los corazones de todos creyentes son hechos el templo de Dios. El amor de Cristo, no el amor de nadie más, el amor de Cristo no puede ser comprendido por una serie de preguntas y respuestas. Y el alma del hombre no puede tener por experiencia un más profundo enriquecimiento por resultado. Nosotros creemos que el hombre a todo tiempo puede ser atado por su amor y gracia. Ahora nos adelantamos a otra pregunta donde le dicen, Como miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo y no de nadie más. Tal vez algunos sí lo reconozcamos, pero al parecer muchos que dicen ser llamados Rastafari creen contrario a esto. Y pues nos hace, o sea, nos nace la pregunta, ¿qué está pasando? Es tan sencillo como esto. Pero algunos quieren hacer su propia voluntad, yendo en contra de lo que dicen seguir. Y pues, ¿qué podemos decir acerca de eso? Más que les pedimos a aquellos quienes nos acompañen que hagan su máximo esfuerzo de seguir lo que es correcto. Continuando, dice, Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué sientes que puedes contribuir a la iglesia? Y estas preguntas son dirigidas a nosotros, en este caso. Su majestad imperial dice, Todo hombre está dotado con responsabilidades naturales. Esta responsabilidad es en torno, distribuida y delegada a todos, de acuerdo a sus dones. Y se espera de cada uno que cumpla su responsabilidad. Esta responsabilidad, entonces, es a Dios. Entonces, por ejemplo, Uno, Empezara su trabajo, Pidiendo a Dios, Que bendiga el principio, Y dar gracias a Dios, Por un buen final. También nosotros creemos, Que toda la gente, En sus responsabilidades, Delegadas, Disculpen, Que toda la gente, En sus responsabilidades, Delegadas a ellos, Van a empezar y terminar su trabajo, En el nombre de Dios. Te doy una breve respuesta. Si fuera en detalle, Hubiéramos que, Estar un largo tiempo, Discutiendo. Nos vamos a, Dirigir a, La primera epístola, Del apóstol San Pablo, A Timoteo. Capítulo 6, Verso 12, Para finalizar. Pelea, La buena batalla, De la fe, Echa mano, De la vida eterna, A la cual, Asimismo, Eres llamado, Habiendo hecho, Buen, Buena profesión, Delante de muchos testigos. Damos gracias a todos. Shalom. Más información, Gracias.